Procedo el Eguizamón para la Villa Deportivo, para Impacto Deportivo. Bueno, primero, antes de hablar de lo deportivo, ¿cómo te ha recibido Villa Carlos Paz a este Open Panamericano de Judo? Muy bien, muy cómodo, por suerte, con buenos días y ambiente siempre muy cálido acá en Villa Carlos Paz. Bien, bien. ¿Cómo te fue? Contame las primeras rondas, sé que acabas de perder frente a la campeona mundial, Rafaela, pero ¿las sensaciones son buenas en Villa Carlos Paz de este torneo? Sí, ahora me falta el fronce, sería. La primera lucha en cuartos vi con la chilena. Hice un WhatsApp y después continuó toda la lucha, bueno, la semia ahora con Rafaela, y contenta y con ganas de ganar el bronce. Así que, con mucha energía todavía para seguir compitiendo. Rocío, con la fe intacta, por supuesto, de llevarte el bronce en un torneo internacional que otorga puntos a los Juegos Olímpicos. Sí, sí, para ir sumando también para los Juegos Panamericanos, Articuó sumando unos puntos. Y bueno, con todo el equipo, todo el equipo está dando todo. Así que, bueno, para dejar a Argentina lo más alto. Eso te iba a decir. Recién hablamos con tu profe, hablabas vos de algunas cuestiones. Es importantísimo detrás tuyo, el apoyo de la familia y todo el equipo de entrenamiento. Sí, es importante todo el equipo argentino. Muy acompañado también. Bueno, el esfuerzo de la familia, que siempre el fit, el deporte amateur, siempre lo ayuda, siempre lo lleva. Y bueno, el cariño que siempre te hace seguir un poco más cuando ya no lo podés. Así que, a seguir y para el bronce. Y vamos a Argentina. Bien ahí. Argentina tiene mucho potencial. Si no, ahora con la PECA Paret, te ven con muchas exponentes que seguramente van a dar de qué hablar. ¿En la agenda que se viene, fines de 2022, principios de 2023, a nivel nacional e internacional? Nacional ahora, fines de octubre, tenemos el fin de noviembre, tenemos el nacional de emisiones. Y después ya, bueno, diciembre, receso, algunos campos deportivos todavía para preparar el año que viene, pero hasta ahora eso. Y bueno, los Open el año que viene. ¿El sueño de Rocío Leizamón cuál es? Llegar a mi máximo potencial como judoka y ojalá mi máximo potencial sea un juego olímpico. Vas en búsqueda de eso. Y tenés potencial y tenés la convicción de que vas a llegar. Sí. Así que, bueno, vamos a Argentina, a todo el equipo, desde lo más pequeño a lo más grande de nosotros señores. Así que, a seguir creciendo el judo argentino. Rocío, muchísimas gracias por la nota. ¿Tenés algún saludo en especial, cerrando? A mi familia, que me está viendo. Y bueno, a mi amistad estoy, a mi club 360, tanto jiu-jitsu como judo, que prestan el cuerpo siempre a entrenar. Así que, muchas gracias. A vos, muchísimas gracias por la nota. A vos. Gracias. Nos vemos. Gracias.